Su voz, su estilo y sobre todo su humildad El Cholipo Jejecu, el Manquiste Viene conquistando a todos los corazones peruanos Y ahora de la mano con Milton Diego de Napa ¿Y dónde están las chicas más alegras? ¡Quién está! Simplemente ya somos tus amigos ¡Vamos, invadibles al escenario! Estoy tomando Estoy llorando Es porque tú Me has traicionado Triste la vida Triste en las horas En que yo paso Sin tu cariño Mientras tú Andas riendo Yo estoy sufriendo ¡Vamos, vamos, vamos! Porque tú Porque tú Eres tan mala Con mi amor Oye Germán Triste Mientras tú Andas gozando Andas bailando Andas riendo Yo aquí estoy sufriendo Yo aquí estoy sufriendo Estoy tomando Estoy tomando Estoy tomando Estoy llorando Estoy llorando Es porque tú Me has traicionado Me has traicionado Me has traicionado Andas riendo Andas riendo Andas riendo El corazón Ay, 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 ay Como sudo por don Ay, 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 ay Como duele el corazón Ay, 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 ay Como sudo por don Con mucho cariño Para el aire Mis amigos De la familia Cifro Preparamos Victoria Victoria Valentín Y Jacinto Cifro Y nos vamos A Huaca Con Clemente Rivera Y su linda esposa América Atención, 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 chicas Ahora viene El nuevo pasivo De Germán Quispa Ay, 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 ay Y ahora como bailan Los incandibles De la escenario ¡Pero, pido, 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 pido! ¡Pero, pido, 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 pido! ¡Dónde está el cariño! ¡Venga las palmas del público! ¡Pero, pido, 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 pido! ¡Pero, pido, pido, pido! Gracias por ver el video.